Comerciantes denuncian el desperdicio de residuos de fruta que diariamente han sido dejados en uno de los andenes de la vía hacia el sector del mercado público, situación que ha generado inconformidad y contaminación en el sector. Lo que pasa es que hace días ya, más o menos 15, 22 días, estamos presentando esta problemática, que todos los días encontramos, venimos a abrir el local y encontramos la basura ahí, y pues ya prácticamente estamos cansados, no tanto por recogerla, sino que esto da mal aspecto a la calle, y eso genera mal olor, contaminación y malos olores. Entonces, pues hacer el llamado a la gente que está haciendo eso, que por favor colabore, que si la va a dejar ahí, al menos en una bolsa o en un saco, pero igual no tiene la necesidad de dejarlo ahí, porque el carro de la basura pasa todos los días tipo 4 de la tarde por acá. Entonces me parece injusto de que se porten así con ocaña. Los ciudadanos que se muestran afectados esperan que se tomen las medidas correctivas de parte de las autoridades para evitar que ajenos lleguen hasta este lugar a desechar los residuos.